...el exmandatario podría dar en los próximos minutos una conferencia de prensa o un pronunciamiento luego de conocerse la renuncia de Manuel Merino. Carlos, adelante. Así es, Paco, tal y como lo has mencionado en breves instantes, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, va a brindar declaraciones a los medios de comunicación después de haber conocido ya este pronunciamiento del ya expresidente Manuel Merino de Lama. Mientras tanto, permanecemos aquí a la expectativa en los exteriores de lo que viene a ser su vivienda en San Isidro y también mencionarte que a este punto también ya vienen llegando distintas personas para poder apoyarlo en cuanto a lo que ha ocurrido el día de hoy. Vemos en este momento en imágenes al expresidente de la República, Martín Vizcarra, se toma un breve tiempo para poder salir en este momento y poder conversar con los distintos medios de comunicación que estamos apostados en este momento en el frontis de su vivienda. se acerca entonces para poder dialogar con respecto a esta decisión. Sus primeras impresiones con respecto a lo ocurrido el día de hoy. Yo estuve acá este día cuando le pedí que no reduciara. Gracias señora. Sí, tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos seguido como todos los peruanos los acontecimientos que se han dado en los últimos cinco días. Todos los peruanos, todos los peruanos hemos estado sumamente preocupados por defender nuestra democracia. Este es el motivo en que ha salido la población en su conjunto a protestar a las calles. Porque la democracia es la que está en juego. No estamos hablando de una persona. Hoy creo que se ha dado un paso en el largo camino para restablecer la democracia en nuestro país. La renuncia del señor Merino es un paso. No soluciona el problema. Porque el reclamo que ha hecho todo el Perú no es porque el señor Merino dé un paso al costado. Es por recuperar la democracia en nuestro país. La institucionalidad. Eso es lo que queremos los peruanos. Y eso es lo que nos ha demostrado la juventud. La generación que los políticos tradicionales siempre menospreciaban. Son ellos los que se han puesto delante de la protesta y con su fuerza son los que nos han llevado a todos los peruanos con valor, con fortaleza a defender esta democracia. Y en este proceso yo quiero lamentar la pérdida de dos vidas humanas. Hoy tenemos familias que están llorando a dos héroes de la democracia. A Inti y a Brian. De 24 y 22 años. Yo tengo hijas, hijos que son de esa edad. Y me imagino lo que deben sentir sus familias al no tenerlos ya más en su casa. Pero decirles que dentro de la pena que sienten que se sientan orgullosos porque sus hijos nos están enseñando el camino que debemos tener todos los peruanos para defender lo que queremos. Merino ha dado un paso al costado. ¿Y por qué todo el pueblo reclamaba esta toma y decisión? No porque Merino nos caiga mal como persona. No porque Merino, ¿por qué no debería él ocupar la presidencia del Perú? Algunos decían, es que solo tiene quinto y secundaria. O, esos no son motivos. Lo que pasa es que estaba resquebrajando nuestra democracia. Ese es el problema. Y entonces, si no hay democracia, ¿cómo se llama nuestro régimen? O sea, si nuestro régimen no es... Es autoritario, es dictatorial. Entonces, aquí lo importante no es que queremos buscar... Ha salido un dictador suelo de Palacio. No se trata de cambiar por otro que tenga mejor, más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía. No, de eso no se trata. ¿Cómo ha recibido usted? Me hacen la consulta sobre cómo ha recibido la renuncia del ya expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. ¿Hay delitos comprobados de su parte a ver al gobernador regional? Sí. ¿Cómo ha recibido esta sentencia? Por eso, por eso, por eso es que el lunes pasado, el lunes 9 de noviembre, de manera ilegal e inconstitucional, 105 personas que ocupan el cargo de congresistas maltrataron nuestra Constitución tomando una decisión para tomar por asalto el Poder Ejecutivo con intereses particulares y de grupo, con contubernios. Eso lo sabemos perfectamente. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos para captar el Poder Ejecutivo y pusieron a una persona. Y ahora resulta que dicen que la solución es que salga un gondesista y que ellos van a dar la solución poniendo a otro. Entonces, ¿Qué es lo que espera la población? ¿Qué cosa es lo que espera la comunidad internacional? La comunidad internacional. ¿Qué espera la comunidad? ¿Qué defina el Tribunal Constitucional? ¿Qué define el Tribunal Constitucional? ¿Y hasta cuándo vamos a esperar que define el Tribunal Constitucional? Disculpe, ¿Se ha hablado mucho sobre las posibilidades que usted pueda retornar nuevamente a Palacio de Gobierno? Yo creo que la solución que debe, yo creo que la solución que hoy día debe tomar el Congreso es sumamente importante. Se van a reunir a las seis. Y entonces dicen hay 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia por un contubernio que tuvieron. Y entonces dicen elegimos el reemplazo de Merino de esos 105 congresistas si estaban los que han votado a favor de un proceso que es inconstitucional. No, entonces también dicen como una salida entonces elijamos entre los 19 que votaron en contra de la vacancia pero si estaban en contra de la vacancia porque sabían que era inconstitucional o sea van a tomar ellos una decisión que con la cual han votado que están en contra entonces eso es el problema sumamente imposible. que se vuelva a retornar a Palacio la gobierna para que salude el proceso de vacancia en su contra. Cuando 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 el cuando el cuando el 30 de septiembre cuando el 30 de septiembre del año pasado disolví constitucionalmente el Congreso de la República yo dije que me allanaba a lo que definía el Tribunal Constitucional que lo que determinaba yo respetaba lo mismo pedimos ahora los peruanos que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga y diga si es que es legal lo que han hecho los congresistas el día lunes 9. La posibilidad que usted pueda regresar nuevamente a Palacio de Gobierno la mañana que usted se debajó por delitos probados eso fue lo que dijo ¿qué vale su opinión respecto a esa declaración? Mire realmente me extraña el enorme cinismo del señor Valdés presidente actual del Congreso por las manifestaciones que ha dado yo estoy inmerso en un proceso de investigación en una investigación preliminar donde no hay absolutamente nada aprobado las determinaciones que ha tomado el Congreso han tomado eso como justificación como pretexto porque lo que había detrás era una componenda para repartirse el poder ejecutivo cada partido con su interés particular y el pueblo que ya tiene madurez cívica empezando por los más jóvenes no lo han aceptado así que esperemos y estaremos y estaremos atentos todos los peruanos para ver lo que decida hoy no puede ser que la institución el Congreso de la República que nos ha metido en esta crisis política que tiene cinco días paralizado al Perú con muertos nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean esto determina lo que nos debe determinar es el Tribunal Constitucional a quien le pedimos a quien pedimos que no espere hasta el día miércoles que tome la decisión ya que se reúna de emergencia y que con sentido de urgencia el Tribunal Constitucional se pronuncie de una vez ante la crisis que estamos no podemos evitar esperanza esperemos lo que diga el Tribunal Constitucional y estoy para colaborar con lo que esté me alcance por el bien de todos los peruanos como siempre lo he hecho muchas gracias se ha pronunciado entonces el expresidente Martín Vizcarra luego de conocer la decisión del Tribunal Constitucional vamos a escuchar porque siguen las preguntas al exmandatario o sea no se trata de cambiar a un congresista que ha irrespetado la Constitución por otro que también porque son parte de la misma institución si hemos estado en dictadura en esta semana porque no hemos estado en una democracia plena no interesa quien sea el que reemplace y la población despertó y todos vamos a estar atentos y la población en su conjunto ha madurado y se va a hacer respetar por el bien de todos los peruanos la responsabilidad es de la actual presidencia ya no se escucha gracias 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 bien tal parece que el expresidente quiere seguir apoyándose en la gente ¿no? porque no queda claro si es que aceptaría volver a la presidencia de la república porque él dice que no importa quien elija en el congreso ¿no? que la decisión la tiene que tomar el TC así es y la exhortación que ha hecho a que el TC no espere hasta el miércoles sino que se reúna lo antes posible porque ha dicho que finalmente eso es lo que espera la comunidad internacional y hay que tener en cuenta que en los días que Manuel Merino estuvo al frente del ejecutivo la comunidad internacional se expresó a favor de que el TC pueda tener una posición clara para resolver esta crisis política y un detalle interesante ¿no? la camisa que lleva el expresidente Vizcarra es la camisa que usaba como presidente de la república no esa que tenía el logo del Perú Primero el lema de Perú Primero que es el lema del gobierno ¿no? bueno esas han sido las declaraciones del presidente vamos a conversar en este momento con José Liche lo tenemos en línea él es ex oficial mayor del congreso experto en temas parlamentarios mientras bueno le agradecemos por supuesto a nuestro compañero la información desde la casa del exmandatario muy buenos días buenas tardes ya señor Liche ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo les va? señor Liche yo quería empezar pero ¿cómo les va?